¡Suscríbete! Bueno, realmente solo son sorteos, para así decirlo Entonces, pues ya se ha desvelado la siguiente expansión de cartas De Pokémon Tending Card Game Y bueno, ya sabéis que el 27 de febrero Ya sabéis que se anunció el día que fue el día de Pokémon Y este día, pues se llenó de sorpresas Pues para todo el software y todos los videojuegos De esta franquicia, ¿no? Y os puedo decir que por parte del juego de cartas Pues directamente se ha lanzado una nueva expansión Las demás cosas de los demás juegos No he querido deciros nada Porque digo, era un día especial Y a lo mejor pues veis alguna sorpresa Como Pokémon Souffle, que ha habido sorpresas Y no sé qué decir nada Por si alguno directamente se lleva ese regalo Por ser el día del Pokémon Y realmente jugar y llevarse una sorpresita Seguro que muchos de vosotros no habéis jugado ese día Otros sí que habéis jugado O incluso no habéis jugado ninguno Porque seguro que si no me hubierais dicho Ah, mira, este día nos regalaron tal cosa Aunque no me la habéis dicho Yo creo que a lo mejor ni habéis jugado Pero bueno, el que haya jugado es lo que se ha llevado una sorpresita Y nada más, ¿vale? Así que bueno, pues ese día se desveló Una siguiente expansión de cartas de Pokémon Y bueno, como estáis viendo Se llamará Luz, oscuridad devorada Y os puedo decir que no os preocupéis Porque esto se puede Puede haber cambios En relación a lo que es la traducción en español Y os puedo decir que donde se va a introducir A Necrozma Y otra expansión que será lanzada a la par Es que siempre se lanzan dos Pues esta vez es ¿Acaso viste el arcoiris peleador? Esto es un poquito la traducción, ¿no? Pero ya sabéis que esto pues Los cambios suelen cambiar Y os puedo decir que en esta expansión El Pokémon temático será Jojo Todavía se conoce que estos Pokémon temáticos Tendrán también una carta GX Y estos sets están planeados Que salgan a la venta El 16 de junio del 2017 Os puedo decir Que en el Twitter De Pokémon de Japón Directamente han mostrado La primera carta de esta expansión Que es la que estáis viendo GX Y bueno, como estáis viendo Pues es el Tapu Lele Que por supuesto Estará presente en el paquete De la expansión de Jojo También está Bueno, a ver si está viendo Alguna cosita de la nueva expansión Que sale en Lick and Rock Y muchas cosas Pues bueno, son Más bien como si fueran Las alfapantallas, ¿no? Bueno, está un poquito Investigando más de estas cositas También os puedo decir Que hay un rumor Que seguro que muchos de vosotros Ya lo habéis escuchado Y es que se ha hecho sonar Entre muchos usuarios De varios foros Que juegan al juego De cartas coleccionables De Pokémon Donde puede que haya Una próxima expansión Respecto a los ultraentes Puede que sea Que vaya a salir Según dicen El nombre clave Sería Super Beast Boss Aunque ya sabéis Que no es nada confirmado Es decir, que no es real Es decir, solo son rumores Así que os puedo decir Que bueno, son rumores Que no son reales Y no os preocupéis Que cuando vea que todo es real Y que todo se confirma Ya sea por el Twitter O una página en japonés Porque el Pokémon ya sabéis Que es Japón Es de Japón Es japonés Entonces os puedo decir Que cuando sepa algo Especialmente Exacto de que esta expansión Se llama así O lo que sea La siguiente No os preocupéis Que lo tengo al canal ¿Vale? Son rumores Por si alguno lo ha oído Que yo os confirmo Que son rumores ¿Vale? Todavía no es nada oficial Bueno, no os preocupa Que a lo mejor dentro de dos meses Os diga que ya es oficial Pero realmente ahora mismo No es oficial ¿Vale? Para que lo sepáis Y nada Eso es lo que os quería comentar Esta pequeña nueva expansión Que hay Lo poco que he podido encontrar Sobre ella Porque como todavía No se ha lanzado mucho No hay ni cartas Ni nada Pero no os preocupéis Que cuando sepa algo más De estas nuevas expansiones O cualquier cosita La tendréis en el canal Como siempre Así que nada más Espero que os haya gustado Esta bien noticia De Pokémon Del juego de cartas Coleccionable de Pokémon Y bueno Espero que os sigáis divirtiendo Con el Pokémon Trading Card Game Online Que disfrutáis De los sorteos De Pokémon De los sorteos De las cartas Que os hago De Pokémon Trading Card Game Online Si os gustan A mí me encanta hacerlos Así que Seguir haciendo más sorteos Y no os puedo comentar nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Que si queréis disfrutando Esta saga Este pedazo de juego Sobre todo Divertiros Pásaroslo bien Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Adiós